En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, fundamento de los apóstoles, esté con todos ustedes. Del Evangelio según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a Tomás. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Y ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo dices muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre y yo haré todo lo que ustedes me pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Los apóstoles, al igual que nosotros, llevaban largo tiempo siguiendo al Maestro. Sabemos que la permanencia con otros, en parte, ayuda y mucho al conocimiento recíproco. Pero no basta con pasar demasiado tiempo con otra persona o comunidades. Conozco el caso de compañeros de trabajo que llevan años en oficinas contiguas y muy pocos se conocen. El conocimiento recíproco depende de una disponibilidad a la apertura, de un deseo de un encuentro, de una generosidad y de un interés recíproco por avanzar en una auténtica comunicación. Tras las huellas de Jesús, nosotros, como el apóstol Felipe, en esta escena del Evangelio, quisiremos llegar a ser hombres y mujeres que conocen profundamente a Cristo y, a su vez, hombres y mujeres que han dejado que Cristo los conozca en lo más profundo de las intenciones de su corazón. Con este anhelo grande, propio de la alegría pascual, seguimos acercándonos a Jesús y dejando que Jesús se acerque a nosotros. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los haga conocerlo cada día más.